Hola compañeros, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Alberto Morcu y hoy tocan vídeo respuestas. ¡Vamos allá! Bien compañeros, en el vídeo de hoy vamos a responder a preguntas que me vais dejando por las redes sociales. Tenéis todas las redes sociales debajo de la descripción del vídeo. Si tenéis alguna pregunta que hacerme, comentario o consejo, también me la podéis dejar en los comentarios de este vídeo, en cualquier otro vídeo o incluso en algún post de mis redes sociales. Vale, me preguntaban en Instagram, ¿qué consejo para cuando te da un bajón o pájara en medio del monte y estás a unos 15 kilómetros de donde has dejado el coche y si te ha pasado algo parecido? Bien, como en muchas ocasiones vuelvo a recordar que tampoco soy quien, no tengo ese aprendizaje para deciros esto es lo que tenéis que hacer. Lo único que puedo hacer es daros mi consejo, daros mi opinión y daros mi experiencia. De ahí la podéis coger o no la podéis coger. Entonces, si te da un bajón, una pájara en medio del monte, bueno, lo primero es no ponerse nervioso. Vamos a intentar, dentro de lo que se pueda, estudiar la situación, dependiendo qué tipo de pájara, hay que interpretar qué tipo de pájara es, si es por calor, si es porque no he comido, si es porque no he bebido, deshidratación, ¿vale? Vamos a intentar poner remedio al fallo que hemos cometido, no hemos bebido, pues bueno, bebemos agua. El problema vendría de que te pegue el pajarón y no tengas agua cerca, entonces optaría por intentar buscar a gente de biciclistas, alguna casa que esté cerca, alguna casa de campo, ¿vale? Dependiendo dónde te encuentres, a ver si te encuentras en alta montaña, bueno, pues intentar hacerlo, las cosas de la mejor manera posible. Entonces, bueno, siempre vamos a suponer que vamos bien preparados, llevamos agua porque la montaña, recordar que debemos ir siempre bien preparados, sobre todo si vas solo, ¿vale? Si vas con compañeros mucho más fácil porque alguno de los compañeros te puede suministrar agua, comida, bebida, ¿no? Entonces pasaríamos a comer, hidratarnos, geles energéticos en esos casos, para que nos dé esa energía ya, luego pasar a otro tipo de comida, todo depende también si te va a entrar la comida, si no te va a entrar la comida. Entonces, bueno, me tomaría mi tiempo, me sentaría, esperaría un poquito a que se me pase pues lo que me está pasando, ¿no? Ya digo que puede ser una deshidratación, ahora que viene el calor, una pájara por energía, pueden ser calambres en las piernas, bueno, puede ser bastante cosas. Entonces aquí dice que a unos 15 kilómetros, ¿vale? 15 kilómetros en la montaña, al final es un buen tramo, un buen trozo. Entonces, bajar el ritmo, andar, andar, hasta que estés recuperado, ir comiendo, ir bebiendo, ya digo que ir tomando sal, que dependiendo un poquito de cómo sea ese pajarón, pues nos inclinaríamos a una cosa o nos inclinaríamos a otro tipo de cosas. Si me ha sucedido, me ha sucedido, sí, sí me ha sucedido, así que recuerde gravemente, me dio una pájara preparando el año pasado Madrid-Segovia, ¿vale? Después de llevar ya 40 kilómetros, estábamos en verano, claro, Madrid-Segovia estaba en agosto, no era muy tarde porque me pillaba 10 y pico de la mañana ya después de 4 horas corriendo, 4 horas y algo, ya estaba recogiendo, ya me estaba yendo, estaba a escasos kilómetros, no llegaba al kilómetro del coche, así que me pilló muy cerca, pero sí empecé a como a marearme, eso fue una bajada de, bueno, una deshidratación, cierto, porque me había quedado sin agua 5 kilómetros atrás y claro, 5 kilómetros a lo mejor son 20-30 minutos, pero en esos 30 minutos que tu cuerpo que ya viene en teoría necesitado de agua, más los 5 kilómetros que le metes de más, que le deberías estar metiendo más agua, pues te mete una deshidratación, bueno, pues lo que me pasó que empecé así como a marearme, tuve una especie de escalofrío, bueno, pues pude encontrar una sombrita, me senté a que se me pasara un poco y como pude, porque ahí despacito andando, sin tratar y sin nada, pude hacer ese kilómetro hasta llegar al coche y ya, bueno, pues tranquilamente igual, sentado en el coche, una sombrita, hidratarme bien hidratado, aquí lo que sí que voy a aprovechar y daros consejo es en estas situaciones, sobre todo ahora en verano que necesitamos bastante cantidad de agua y de líquido, es que cuando terminemos el entrenamiento, bebamos, 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 hasta que nos pida orinar, ¿vale? De esta manera, en cuanto el cuerpo nos pida orinar, vamos a saber que medianamente podemos estar algo hidratados, ya controlando el color de la orina, pues vamos a seguir insistiendo más en darle más líquido al cuerpo, contra más oscura, ya sabéis que estáis más deshidratados, entonces vais a necesitar beber más cantidad de agua, volvéis a, no hincharos, ¿no? el buche de agua, pero sí ir poco a poco, ir bebiendo, ir bebiendo, ir bebiendo, hasta que nuestro cuerpo se reponga de todo lo que ha perdido, de todos los líquidos, que parece que no, pero se pierde mucha cantidad de líquido y dependiendo que ciertas personas. Vale, y mi último pajarón que me dio, bueno, tenéis por aquí el vídeo del Vertical Trail, mi última maratón de montaña, donde igual, me metió una leche, ¿no? Veníamos de salir por la mañana temprano, hacía fresquito, es cierto que quizás el fallo también fue no beber tanto líquido como hubiera debido beber, ¿no? porque veníamos de una zona, zona norte de la montaña, hacíamos media maratón en esa zona norte, bajábamos al pueblo, a Villa Verde de Guadalimar, ya os digo que tenéis por ahí el vídeo que está tal chulísimo y se ve como me dio el pajarón, y luego la última media maratón pues era zona sur, ¿no? donde la montaña estaba más caliente, hacía ese día bastante calor y ya empecé a, se me cerró el estómago, empecé a beber poco, a comer poco o no a comer nada, cuando hice casi cima en el avituallamiento, pues ya bajando se me temblaban las piernas, se me nublaba la vista, entre comillas, ¿no? y decidí retirarme ahí en ese avituallamiento porque, bueno, me quedé, digo, bueno, me quedo 5-10 minutos bebiendo, recuperándome, pero no levantaba cabeza y directamente dije, mira, aquí cierro, se acaba la carrera, entonces invitaros si tenéis alguna vez estas síntomas, bueno, tomar la decisión de si es necesario, bueno, se retira uno de carrera o se da media vuelta de un entrenamiento, te vas andandito al coche, te hidratas y para casita y se acabó, ¿no? Bueno, compañeros, si queréis que os responda algún tipo de pregunta, comentario o sugerencia, me la podéis dejar en la cajita de comentarios, en alguno de los posts de mis redes sociales, os dejo las redes sociales debajo de la descripción del vídeo. Recordad que todo lo que sube a la montaña debe bajar de la montaña, ser felices, siempre fuertes, un saludo, ¡chao! ¡Gracias!